Doy cuenta con el juicio para la protección de los derechos políticos electorales número 17 de 2022 promovido por una persona militante del Partido Revolucionario Institucional en contra de una supuesta y debida notificación realizada por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del mencionado partido en la que se pretendía notificar a la parte actual de la resolución recaída dentro del expediente CNJP-PS-AGU-112-2020 cuyo contenido ordenaba la expulsión de la parte conjunta En el proyecto se propone determinar que los agrarios son fundados puesto que la notificación impugnada fue realizada a través de los estrados del partido era algo expuesto que la responsable no efectuó las diligencias necesarias para seccionarse que la notificación realizada supiera efecto por lo que ésta no generó la eficacia necesaria para el piche en el acta Además, de los autos se desprende que la responsable contaba con domicilios alternos a los estrados para que la notificación fuera eficaz y así cumplir con la obligación que tienen las autoridades que emiten una resolución de esas va a guardar las garantías de audiencia y de bioproceso A un lado anterior, el análisis del expediente no se advierte prevención realizada a la parte actual Por lo tanto, se propone revocar la notificación controvertida para que la responsable reponga el procedimiento y realice las diligencias bajo sus facultades a efecto de notificar personalmente al ciudadano Roberto Artes Benito Es la cuenta magistrada del expediente, magistrada y magistrada En consecuencia, en la resolución del juicio para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía, identificado con el número de expediente TNA-JDC-017-2022 Se resolvió Primero Se revoca la notificación la notificación reclamada Segundo Se ordena la reposición de la notificación de la resolución de caída dentro del expediente CNHJ-PS-AGU-112-2021 Tercero Se instruye a la autoridad responsable, así como a la comisión estatal para que procedan de conformidad con el apartado de efectos de la presente sentencia Es el sentido de esta resolución, magistrada y magistrada